Mi hermano y no te canses Para ser fe de nuestro Dios Hermana, siga adelante Y criticando su palabra Porque Él es bueno A toditos nos amó Porque Él es bueno A toditos nos amó Por eso hoy alabemos A nuestro Señor Jesús Por eso hoy alabemos A nuestro Señor Jesús Porque Él es bueno A toditos nos amó Porque Él es bueno A toditos nos amó Por eso yo te alabaré Con todo mi corazón Por eso yo te adoraré Con todo mi alma Señor Hermano y no te canses A ser fe de nuestro Dios Hermana, siga adelante Y criticando su palabra Porque Él es bueno A toditos nos amó Porque Él es bueno A toditos nos amó Por eso hoy alabaré Con todo mi corazón Por eso hoy alabaré Con todo mi corazón Porque Él es bueno A toditos nos amó Porque Él es bueno A toditos nos amó ¡A toditos nos amó Por eso hoy alabaré Con todo mi corazón Por eso hoy alabaré Con todo mi corazón Gracias por ver el video